Y estamos en nuestro podcast número 25 y el tema de hoy es ¿Se puede conseguir financiamiento para los panameños que viven en el extranjero? Evelyn, la respuesta es... Sí, sí se puede conseguir financiamiento para los panameños que residen en el extranjero desde hace muchos años o para los panameños cuyos ingresos provienen del extranjero. Sí se puede conseguir financiamiento. Ok, ¿y cuáles son esos requisitos? Ok, vamos a hablar particularmente para atender a todas esas preguntas que nos llegan de esa comunidad de panameños que residen en diferentes ciudades de los Estados Unidos, que tienen 15, 20 años viviendo allá y finalmente quieren tener una propiedad en Chiriquí porque se jubilan o se retiran dentro de dos, tres años, ¿no? Hablemos pues de los panameños que residen en Estados Unidos. Obviamente sus ingresos vienen del extranjero. ¿Cuáles son esos requisitos? Empecemos por el formulario federal 1040, que es el income tax de por lo menos los últimos tres años. Adicional, agreguemosle a eso el formulario federal W2, también es muy importante. Adicional a eso también una carta de referencia bancaria de su principal banco en Estados Unidos y el movimiento de su cuenta bancaria de su cuenta bancaria de los últimos seis meses. Cuando me refiero al movimiento es imprimir o descargar todo lo que usted hizo en su cuenta en los últimos seis meses. Muy importante, aparte de que muy probablemente usted no va a tener un historial de crédito en Panamá, entonces tiene que aportar una copia de su credit score o de su puntaje de crédito en Estados Unidos. Y pues obviamente viene la parte de las identificaciones, su pasaporte y su cédula de identidad. Obviamente allí aplican, pues podrá ser su cédula panameña o su cédula de identidad personal en Estados Unidos. Lo importante es aportar dos identificaciones. Esos serían entonces los principales requisitos. Les vamos a dejar aquí también en la pantalla el detalle por si los quieren anotar para que entonces con tiempo se prepare y recopile toda esta información. Si no tienen este listado de cinco o seis requisitos, es casi imposible que un banco siquiera se incline a mirar su documentación para pues brindarle un financiamiento. Si no tiene esos documentos de Estados Unidos que justifiquen sus ingresos allá y que en efecto usted mantiene los ingresos para cubrir una deuda en Panamá, no va a poder aplicar un financiamiento. Entonces, ¿sacar un financiamiento es fácil o difícil? Eso depende. Eso depende del cliente y yo quiero hacer una, no sé si un comentario, de repente una percepción que me ha llegado con todos los clientes que hemos. Sacar un financiamiento siendo panameño con ingresos provenientes del extranjero o viviendo en Estados Unidos y queriendo comprar en Panamá no es difícil. Lo realmente difícil es encontrar personas idóneas que puedan entender y que puedan saber analizar los formularios federales 1040 y el W2. Porque si no sabes leer un income tax, es imposible que le puedas ayudar a tu cliente realmente hacer un financiamiento porque eso es un análisis de crédito, pero basado en información financiera completamente distinta a la que manejamos aquí en Panamá, que son los estados financieros y las declaraciones de renta. Gracias a Dios nuestro equipo de trabajo está entrenado para el manejo de esta información y obviamente pues se cuenta con el tema de lo que es el análisis para poder hacer los análisis y presentarlos a los bancos. Eso por un lado y lo otro es que entre más el cliente se ajuste a cumplir con los requisitos. Número uno, el listado de requisitos que hemos dado. Si asesores con personas que realmente conozcan cómo se maneja un crédito bajo estas características y que también te pueda guiar sin perder tiempo, qué bancos realmente te pueden aprobar o aplicar o dar las condiciones favorables para ti, pues pienso yo que esos tres puntos, esos tres puntos son la ecuación más importante. Porque al final, en este momento no todos los bancos tienen las puertas abiertas para este tipo de clientes y la que los tienen abiertos tienen ciertas condiciones especiales con las cuales hay que cumplir. Como por ejemplo, cuáles son esas condiciones especiales, el down payment o abono inicial. Dependiendo el nivel de riesgo que se refleje en su certificación de ingresos, en su income tax de los últimos dos o tres años, así mismo el banco tiende a asignarte el down payment, que ya dijimos que es el abono inicial. Y ese down payment va a andar entre el 20, entre el 30 y el 40 por ciento del valor de la propiedad. O sea que si tú estás interesado en comprar una propiedad de 180 mil dólares en Panamá financiada, te tienes que preparar con un mínimo del 30 por ciento de abono. Porque el otro 70 o el otro 60 por ciento es lo que el banco te va a ofrecer financiar. Aunque seas panameño, no te van a ofrecer un 95, un 90, un 75, no. O sea, las condiciones actuales del mercado se inclinan a que solamente te van a financiar el 60 o el 70 por ciento. Ok, es importante también mencionar que nos han tocado clientes que de repente quieren ayuda, pero quieren hacerlo a su manera. Y este detalle que voy a mencionar es muy importante para las personas que nos siguen, que se nutren con esta información, porque prácticamente no hay tanta información en la calle. La gente tiene que venir, ir al banco y darse tres golpes para descubrir cómo funcionan las cosas. Nosotros nos estamos tomando este tiempo específico para que usted lo entienda, lo capte. Y si quiere ayuda, búsquela donde necesite. Si nos necesita a nosotros, con mucho gusto lo vamos a atender. Pero es importante para mí en este momento, además de mencionar que hay que hacer los errores que hacen otras personas. Vamos a decir ejemplos generalizados. Dice alguien que está en Panamá. Ah, no, es que yo conozco una tía, un familiar, un primo, un amigo que trabaja en el banco y él me va a conseguir que yo dé un abono del 20 por ciento. El 10 por ciento. Ya nosotros le estamos diciendo que es el 30 o el 40. Y estamos en esto todos los días por muchos años. Si esta información cambiase, aquí venimos corriendo a decirle, vengan que bajó, pero no es así. Entonces las personas dicen, ah, no, es que yo, yo sí quiero que me ayuden, no sé qué, por aquí, por allá, pero por acá creo que puedo conseguir otra cosa. Y no funciona así. Lo único que hacen es atrasar su propio trámite. Nosotros perdemos fuerza en la transacción porque nos damos cuenta que la persona tiene algún tipo de capricho o mala información de algún lugar que está perjudicando su tiempo y el tiempo de nosotros. Entonces eso es muy importante que usted lo sepa. Si usted necesita la ayuda máxima, nosotros vamos a máxima velocidad con lo que hay en el mercado, con las mejores condiciones para usted, porque no queremos perder ni su tiempo ni el tiempo de nosotros. ¿Qué otros casos suceden así que te hagan recordar que te hacen perder el tiempo y tú te rascas la cabeza y dices, pero por qué no me hacen caso? Bueno, yo creo que me gustaría resaltar algo. Si para un panameño residente en Panamá que paga sus cotas de la caja del Seguro Social, que cobra de manera local, que le depositan en su cuenta de banco aquí, hoy por hoy, no es tan fácil sacar una hipoteca por todo el tema de los intereses que la banca ha subido, han cambiado los requisitos, han cerrado mucho los parámetros en cuanto al tema de financiamientos. No está siendo tan fácil o por lo menos es un poco limitativo. Ahora imagínense con alguien que viene con sus ingresos de otro país y que su residencia principal está en otro país. Entonces, este es un procedimiento que, por lo menos a nosotros, nosotros nos tomamos el tiempo de analizar el caso. Cuando hablo de analizar el caso, hablo de montar un análisis de crédito basado en la información financiera que usted nos envió desde Estados Unidos para presentarlo al banco, porque de esta manera recortamos el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos no tienen analistas locales para este tipo de información y lo que hacen es que recepcionan aquí y envían a Panamá. Ese es el punto número uno. Entonces, esperar un tipo de respuesta para este tipo de clientes del banco, eso es algo que no es tan rápido. Una cotización para un cliente local nos puede tardar entre 24 y 72 horas, porque acuérdense que los bancos atienden por orden de llegada. Pero un análisis o una cotización de parte del banco con una precalificación, una preaprobación de un cliente panameño con ingresos provenientes del extranjero, residente, por ejemplo, en Estados Unidos, es un tema que va a tardar entre 4 y 6 semanas. No espere una aprobación en 8 días. No espere una aprobación en 10 días. Porque cuando usted mande los... Por eso es que yo les recomiendo siempre a los clientes, si usted está pensando en diciembre en venir a escautear las propiedades que a usted le van a interesar, entonces comience ahorita a hacer el ejercicio. Para eso, gracias a Dios, existe la tecnología, existe el email, el WhatsApp y todo esto, y vaya enviándonos toda su información en este momento, para ir haciendo la calificación con los bancos, que los bancos vayan haciendo la radiografía, y nosotros igual vamos haciendo el análisis que le presentamos a los bancos, y usted va a tener septiembre, octubre y noviembre para recopilar todo lo que le van a pedir, y cuando usted llegue aquí entonces va a saber, ok, yo estoy precalificado en Panamá para comprar una propiedad, hasta 120 mil, hasta 180 mil, hasta X cantidad, y también usted de antemano va a poder saber cuánto es esa letra y cuánto es la tasa que le van a asignar, que de salida es entre el 7.25 más el 1% de FECI, o el 7.50 más el 1% de FECI, y el plazo para este tipo de financiamientos está oscilando entre los 20 y los 25 años, y obviamente los bancos toman en cuenta la edad que usted tenga en este momento, porque no suelen pasarse de que una persona mayor de 80 años cuente con un financiamiento activo. Entonces, si hacemos todo ese trabajo con antelación, cuando usted llegue, o cuando usted viaje finalmente físicamente hasta Chiriquí, ya de antemano usted va a saber, ok, aparte de todo lo que Evelyn dijo en el podcast, toda la pantalla que le pusimos de cuáles son los requisitos, si hay requisitos extras, porque lo puede haber, yo le estoy dando solamente los más similares o característicos, que sé que son la base de partir, pero puede que le pidan otras muchas cosas, o sea, puede que le pidan otras cartas de referencia bancaria, puede que le pidan una carta de la empresa para la cual usted laboró los últimos 20 años, y así sucesivamente, o sea, nosotros aquí, gracias a Dios hemos logrado aprobar a clientes que trabajan para empresas en Bahamas, que son, que tienen su sede física en Miami, pero su sede fiscal y legal está en Bahamas, y hemos logrado conseguirle financiamiento en la banca local, siendo panameños, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo se logra esto? Obviamente, dejándose guiar, número uno, porque recuerden que el sistema bancario panameño y el sistema de moneda es dolarizado, igual que en Estados Unidos, pero es completamente distinto el manejo, entonces, en Estados Unidos muchas veces las políticas están regalando la plata a los bancos, entre y le dan tarjeta a todo el mundo, y le dan financiamiento a todo el mundo, aquí no, aquí se cuida mucho el riesgo, y los bancos se cuidan mucho en eso, y no porque usted sea panameño, es precisamente elegible para un financiamiento, tiene que cumplir con estos requisitos, dejarse guiar, enviar la información correspondiente, y mantenerse siempre, como quien dice, tratando de documentar el más mínimo detalle que pide el banco, si usted cumple con esos tres requisitos, su financiamiento está asegurado, eso básicamente es lo que, porque, ¿qué pasa? De repente el cliente y yo también me pongo a pensar, no, es que mi mamá vive allá, o mi abuela, o mis primas me dijeron, que fuera tal banco, porque allá es más, no, o sea, quizás esta persona está hablando desde su experiencia, con una hipoteca, pero siendo panameña, viviendo en Panamá, con ingresos desde aquí, o siendo independiente, y esa experiencia es completamente distinta, las condiciones bancarias para panameños residentes en el extranjero, existen, se dan, el financiamiento es viable, pero tienen que cumplir con los requisitos, tienen que dejarse guiar, y tener en conocimiento de que es un proceso para el cual hay que tener paciencia, por más que nosotros quisiéramos darles respuesta, a las 72 horas no es tan rápido, lleva su tiempo, como les dije, entre cuatro y seis semanas obtener una respuesta, ¿por qué? Porque entre que se presenta la solicitud de crédito, o la evaluación de crédito, y el banco hace preguntas, eso lo pasan a un departamento de verificación, verificación va a llamar a donde usted trabaja, o trabajó en Estados Unidos, va a verificar referencia, obviamente tiene que ser una persona que sea bilingüe, y por ahí se va, obviamente, no es tan fácil como que, ajá, sí, llamo para confirmar si William Poon trabajó en esa, no, no es tan fácil, porque esos son departamentos especiales asignados a esto, y los analistas son personas especializadas en el manejo de esta información financiera. ¿Vieron? Eso toma su proceso, Evelyn lo hace, en cierta forma, no sonar fácil, pero sí, hay una luz al final de ese túnel, es muy importante también, porque sé que va a pasar, sé que lo hemos vivido aquí, y va a haber alguien que siempre les va a enredar, un familiar, ay no, que eso es por aquí, eso es cuento, yo te consigo mejor, mejor tasa, si todo eso fuera verdad, como les dije, nosotros vamos de primeritos a revelar los secretos, para que usted venga, e invierta acá en su país, de vuelta, pero no lo es, y si usted se deja confundir, enredar, ¿qué sucede al final? La gente no compra, piensa que eso es algo inalcanzable, es algo difícil, es complicado, no lo es, no, en realidad no lo es, es un arte, eso sí, es un arte, y la cantidad de personas que Evelyn ha probado, para Chiriquí, porque no puedo decir de otra provincia, pero para Chiriquí, la cantidad de personas del extranjero, que han podido sacar su financiamiento, aquí en Chiriquí, es bastante, Evelyn ha logrado, muchísimas personas, pero es un arte, tanto así un arte, que las personas locales del banco, probablemente, ni siquiera entienden el crédito, Evelyn como trabajó en banco, se lo prepara, se lo explica, le dice, mira, preséntalo así, porque esa es la manera, y sabe Evelyn, que así lo va a poder conseguir, que le digan a usted, no, que yo tengo un contacto en el banco, que no sé qué, no coma cuento, no coma cuento, todos los bancos tienen una estructura, tan vertical, y alta, que hay tantos procesos, y tantos puntos de análisis, de donde viaja la información, hasta donde llega, que va a llegar la persona, que va a decir, no, ese crédito, yo no lo apruebo, y cuánto tiempo pasó, ahí, un montón, un montón de tiempo, y la gente, perdió oportunidades, o subieron los intereses, o perdieron, de repente, unos bonos, o unos descuentos, qué sé yo, no se deje, no se deje, engañar tan fácilmente, compare con la información, de nosotros, y si usted se siente cómodo, contáctenos, que con mucho gusto, Evelyn, le va a aprobar, su financiamiento, aquí en Chiriquí, para que tengan su propiedad. Es también importante, que antes de que ustedes, agenden una visita, a Chiriquí, cuando quieran venir por acá, a ver el tema, hayan adelantado, en gran parte, el envío de sus documentos, y que me digan, mira, aquí tengo mis documentos, es lo que mencionaste, en el podcast, y yo voy a estar viajando, en octubre, en diciembre, en enero, porque de esa manera, nos da el tiempo suficiente, uno, para documentar la transacción, dos, para saber si hay requisitos adicionales, con lo que hay que cumplir, con lo que usted tiene que cumplir, o simplemente, de repente, el banco nos dice, mira, le podemos aprobar, pero definitivamente, no va a ser, ni con el 30, ni con el 40, con el 50%, y de esa manera, usted sabe, puedo o no puedo, puedo afrontar, ese 50% abono, y ya de salida, vamos viendo, qué plazo, puedo, puede usted pagar, qué plazo, puede usted, entonces, ver si va a comprar, algo que está construido, algo de segunda, alguna muy buena opción, pero ya sea, en el caso de este tipo de clientes, nueva o usada, los requisitos, son los mismos, y la tasa de interés, es la que ya mencionamos, y recuerden, que el tema de la tasa de interés, es un tema que es fluctuante, que es cambiante, y que, obviamente, pues, está en constante cambio, en este momento, septiembre de 2023, es lo que estamos mencionándoles, en este video, así que bueno, ya saben amigos, información, de primera clase, contáctenos, y con mucho gusto, les vamos a ayudar, la tasa de interés, y con mucho gusto, Gracias.